Tras la inesperada ruptura de la pareja en junio de 2012, parecía que las aguas volvían a su cauce. Eva Longoria y Eduardo Cruz nos sorprendían besándose en público en un restaurante de Nueva York este pasado sábado. Según relato un testigo, la pareja se abrazaba y tenía una actitud más que cariñosa, pero la noticia se hizo pública y las redes sociales ardían, por lo que la actriz aclaró este malentendido en su Twitter, anunciando que los rumores eran falsos. La artista se limitó a alazar en su perfil una de las noticias que se hacían eco de la supuesta reconciliación con Eduardo, asegurando que lo sentía y que lo que se decía no era verdad. Eduardo y Eva han vivido un auténtico guadiana sentimental, caracterizado por los encuentros y desencuentros frecuentes. Desde que la actriz se divorció del jugador de baloncesto Tony Parker, inició su relación con el hermano pequeño de Penélope Cruz.